Hola, hoy voy a enseñarte cómo hago mis fotos en casa. Suelo usar luz natural, con apoyo de luz artificial si el día está nublado o si no me gusta la luz natural que hay. Esta vez estoy usando como apoyo un aro de luz con un gorilapón y un par de serpiesos de los que tienen trípode. Y como fondo estoy usando mármol y madera impreso en A3, que es una maravilla de este modelo hace muchísimos años. Y también cartón pluma blanco negro para controlar las luces y las sombras. Te dejo ahora mismo con más detalles. Hola, hoy te voy a enseñar cómo hago yo fotos en casa con el móvil y con materiales baratísimos. ¿Vale? Has visto ya las fotitos que he hecho. Yo tengo un Huawei P20 Pro. Tiene ya su tiempecito. No es un móvil prácticamente moderno, ni nuevo, ni un iPhone, ni nada de eso. Se puede hacer con cualquier móvil. Lo importante, siempre, antes de hacer cualquier tipo de foto con el móvil, con la cámara trasera, con la cámara delantera, limpiar el objetivo. Coge tu camiseta, coge lo que tú consideres y lo limpia. Es lo principal. Ya una vez limpio eso, las fotos te van a salir estupendamente. Y si no, después te enseño cómo arreglarla o cómo darle un toquecito muy estupendo. ¿Vale? Después te voy a enseñar mis materiales. Bueno, pues como has visto, yo uso un fondo que parece o mármol o madera. Digo parece porque ni es mármol ni es madera. Yo tengo aquí este pedazo de carpeta. Esto es el tamaño, el que es el doble que el folio. Creo que es el A3. Sí, el A3. ¿Vale? Y aquí mandé a imprimir. ¿Se ve bien? Aquí. Mandé a imprimir unos fondos, ¿vale? Tengo mucho. Este que imita madera, no sé si se ve bien. Madera clarita. Madera un poquito oscura. Mármol. Otro tipo de mármol. Madera. 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 Madera y pañitos. Pues lo que quieras usar. Más madera. Hay muchos tipos de madera. Más madera. Bueno, tengo un montón. Son todo... Madera, otro tipo de madera. Alguna cotrapiedra. ¿Vale? Esto, ya te digo, está impreso en papel DIN A3, que es el doble del folio, justo el doble del folio. Que para las fotos que puedas hacer en casa, de cositas pequeñas, imagínate que quieres hacerle una foto bonita, pues que has hecho unos cupcakes o unas macalinas normales, un bollo de pan, ahora que está tan de moda con esto de los confinamientos. Y te ha salido estupendo de la muerte, pues le puedes hacer una foto con esas formas y queda todavía más bono de la muerte. Después también tengo estos dos tablitas de madera. Estos son los que se usan para la marquetería en los colegios. Es el tamaño estándar. También lo compro en la copicería, que por cierto, son de aquí del pueblo. Yo vivo en Villanueva de Lariscal y son de aquí de La Pelería Creando. También tengo estos cartones plumas, uno blanco y uno negro, blanco y negro, del típico grosor. Un grosor, no sé si se ve bien, creo que así, del cartón pluma. Y las uso, el cartón pluma este lo uso, el negro para hacer las sombras más duras y el blanco para hacer las sombras todo lo contrario. Mucho más suave y así pues le puedes dar un aspecto un poco mejor a la foto. Y ahora te voy a enseñar cómo también con el móvil, todo esto desde el móvil, puedes editar esa foto y darle un toquecito más. Y si no te han salido bonitas y demás, también te voy a enseñar cómo hacer que una foto que no dice nada, pues se convierta en una foto que sí dice algo. Así que nada, muchas gracias por verme, por escucharme y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¿Por qué está vibrando? ¿Por qué he tirado de aquí? He tirado de aquí. Ehm... Voy a empezar. ¡Suscríbete al canal!